Hola amigas y amigos droneros del canal, aquí tenemos otro vídeo de nuestro FIMI X8 Minion y como os prometimos en el vídeo anterior, hoy os vamos a mostrar cómo graba según el perfil de color que tengamos activado. Os vamos a mostrar los tres perfiles, el General, el Vivid y el F-Log. También os los vamos a mostrar con el HDR activado y con el HDR desactivado, para que así no tengáis dudas de cómo graba el drone. De todos modos, eso deciros eso, que es a fecha de hoy. Normalmente estos drones que son relativamente recientes en el mercado, van actualizando el Firm1 y van mejorando la cámara y esto. Con esto lo que quiero decir es que seguramente, si el vídeo tiene ya un tiempo, el drone grabe mejor que lo que graba ahora todavía. Pero como veréis, es un drone que al precio que tiene, graba estupendamente. Ya solo deciros que como siempre, en la descripción del vídeo os dejamos un enlace de compra del drone, por si nos queréis ayudar, y un enlace al grupo de ofertas Chollazo China de la aplicación Telegram, por si queréis estar atentos a las ofertas. Y nada, estoy seguro que estáis deseando ver cómo graba este drone, así que no me voy a demorar ni un segundito más. ¡Dentro vídeo! En primer lugar, os vamos a enseñar los perfiles de color en vídeo. Más adelante ya os enseñaremos también alguna fotografía. También comentaros que en la descripción del vídeo os dejaremos un enlace a los vídeos sin tratar, para que los bajéis tal y como los sacamos del drone una vez que están grabados, ya que ya sabéis que al subirlos a YouTube y al trabajar con ellos en programa de edición, pues el vídeo ya sabéis, se comprime y estas cosas. Así que ya sabéis que lo tenéis en la descripción del vídeo también, algunas de las muestras para poderlas bajar. Aprovechando que es un drone inferior a 250 gramos y podemos volarlo en el casco urbano, vamos a grabar en este bonito pueblo las primeras pruebas. Después de esta prueba de grabación os mostraremos otra en campo abierto. En primer lugar, os vamos a ir mostrando cada perfil de color con el HDR desactivado y con el HDR activado. Y después de mostraros cada perfil de color, intentaremos mostraros los tres a la vez, para que podáis comparar vosotros bien. Vamos a empezar con el general sin HDR. Ahora tenéis el general con HDR. Y aquí podéis comparar los dos. Aquí tenéis ahora, vamos a probar el Vivid sin HDR. Y ahora el Vivid con HDR. Y ahora el Vivid con HDR. os ponemos los dos para que podáis comparar con HDR y sin HDR y al tercero el F-Log sin HDR y con HDR y con HDR y ahora por último os ponemos las tres imágenes con HDR y ahora os vamos a mostrar la prueba que hemos hecho en campo abierto y ya para ir finalizando el vídeo os vamos a mostrar algunas fotografías en los tres perfiles y 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 hay Bueno, pues ya habéis visto cómo graba este pequeñín en los diferentes perfiles de color y con hdr activado y que no en hdr desactivado, así que si lo queréis comprar tenéis una ligera idea de la calidad que da del Drone, pero como veis, es más que aceptable por lo menos para nuestro gusto. Eso sí, acordaros que en la descripción del vídeo hemos dejado un enlace de compra y así nos ayudáis para que los vendedores de los drones se fijen en nosotros y nos puedan mandar drones y os podamos enseñar diferentes opciones ya como siempre pediros sólo el me gusta que tanto nos ayuda deciros que estaremos atentos a vuestros comentarios y por si queréis que realicemos cualquier tipo de prueba con el drone y eso es todo despedirme hasta el próximo vídeo adiós y